Este sábado a las 8 de la noche el Real Estelí espera en casa a los Leones Azules del Managua FC. Ambos equipos vienen de ganar en el último encuentro. Nosotros siempre estamos pendientes de prepararnos adecuadamente por cualquier situación o adversidad que sea dentro de la cancha y estamos listos. Creo que esta semana ha sido provechosa para nosotros tanto en la acumulación de puntos como para corregir algunos detalles que habíamos venido careciendo o cometiendo muchos errores y se ha mejorado mucho. El técnico norteño aseguró que la cancha es importante a la hora de los resultados. Gracias a Dios ya salimos de las canchas más malas que es el Ocotali y Ginotepe, que son difíciles. Ya estamos en nuestra cancha, ya los partidos que nos quedan en canchas mucho mejores, esperamos que el funcionamiento, porque esto te ayuda en lo técnico, te ayuda mucho el tener una cancha muy buena, esperamos que en lo técnico mejoremos. El Managua FC ha sido un dolor de cabeza en algunos encuentros para la tropa norteña, pero en esta ocasión aseguran que habrá un resultado a favor del equipo local. Tenemos que salir a hacer nuestro trabajo, aprovechar la localía, aprovechar el momento que estamos viviendo también, porque hemos arrancado muy bien esta temporada. ¿Difícil Managua? Siempre ha sido difícil para nosotros, incluso nos ha ganado varios partidos, esperemos de que el día de mañana salgamos victoriosos de este partido y que se note también en el terreno de juego el funcionamiento, la superioridad que hemos mostrado ante los primeros cuatro equipos en este torneo. El partido iniciará a las ocho de la noche en el Coloso Rojo y Blanco, el Estadio Independencia. Con imágenes de Jairo Leiva, informó Jimmy Alvarado.